En un lugar parecido a este, vivían felices todos sus habitantes. Nunca había peleas, ni discusiones, ni prisa, ni envidia. Todo el mundo trabajaba en el campo, sembraba y cosechaba trigo, y cuidaban de los animales. Todos vivían felices, incluso a las vacas que les gustaba que les ordeñasen cada día y les viesen los buenos días. Paco, el panadero, estaba haciendo pan, mientras sus clientes le esperaban en la puerta. Todos podían oler el rico pan a chapata calentita. Habían niños jugando en la plaza. Las niñas llegaban a sus clases de inglés. Todos los niños y las niñas se saludaron y jugaron al escondite. Nunca se peleaba por ver quién se la queda. Daba igual si era ser más rápido o el más lento. Todos los niños y las niñas jugaban juntos. Desde el más pequeño que usaba chupete hasta el más grande que iba al instituto. En la plaza mayor había un mar en el que se vendían bolsas, helados, refrescos, chuches. Allí iba toda la gente del pueblo para celebrar bautizos, cumpleaños, nacimientos. El colegio estaba repleto de niños. A todos les encantaba ir y aprender cosas nuevas. Y los profesores las recibían con una gran sombra. Los abuelos acudían una vez a la semana al colegio a contarles cosas de cuando ellos eran niños. Todas esas historias eran súper divertidas y disfrutaban mucho de estar todos juntos. Los profesores también eran muy buenos. Aunque se nos olvidase la tarea, no nos regañaban ni castigaban. Las clases estaban divididas por cursos infantiles, primero, segundo y tercero de primaria y los mayores. Un día estábamos tranquilos en el cole. De pronto retumbaba todo. Se movían las mesas, las sillas y los cristales de las ventanas. Y un ruido enorme nos asustaba mucho. Todos teníamos mucho miedo. Pensábamos que era un terremoto y nos escondimos debajo de las mesas. La profe, cuando llegó, nos intentó calmar, pero teníamos tanto miedo que no parábamos de gritar. Y nos salimos a la calle. Los árboles temblaron y los animales, todos se escondían. Nos asustamos por las ventanas y veíamos fuego y una sombra que cubría todo el pueblo. Por la ventana vimos algo morado y escuchamos un rugido extraño. Un compañero que era muy atrevido salió a la calle a ver qué ocurría. Y cuál fue su impresión que se encontró con un dragón. Gigante y apestoso era aquel ser. Raúl, que era el chico que le descubrió, entró a clase asustado y temblando. Sin darse cuenta, se dejó la puerta abierta y... El dragón vio a Raúl y le siguió hasta el colegio y entró. No vio a nadie porque estaban todos escondidos. Los niños salieron corriendo hacia otra clase, gritando sororizados. El dragón rugía cada vez más fuerte y soltaba fuego por su enorme boca. Los profes intentaban apagar el fuego que el dragón estaba haciendo. Cogieron los extintores y comenzaron a darle golpes. Raúl se convirtió en un caballero y con su espada empezó a luchar con él. Después de una gran pelea entre Raúl y el poderoso dragón, el dragón cayó al suelo desplomado. Los profesores, las niñas y las niñas se acercaron a ver su herida. Lo hicieron con mucho cuidado. Todavía tenían el susto en el cuerpo. Cuando parecía que todo estaba tranquilo, el dragón se levantó y echó fuego por la boca. Las llamas eran tan grandes que todos tuvieron que salir por la puestra atrás del colegio. El rastrán del dragón ponía tres huevos en la clase de Fandín. Los huevos se movían. Raúl cogió un huevo. El dragón empezó a perseguir a Raúl. Y los demás asustados cogieron los otros dos huevos. El dragón, cuando volvió de perseguir a Raúl, empezó a buscar por todas partes los huevos. Miró por todo el pueblo y no los encontró. Solo le quedaba una opción, mirar en el establo de los animales. Miró y no había nadie. Buscó debajo de la paja y allí estaban dos huevos. Al salir, vi a Raúl correr con el otro huevo. El dragón empezó a escupir fuego de tal manera que quemó el establo. Como no se le daba el huevo, Raúl se tuvo que esconder detrás de un camión. Pero no estaba lo suficientemente escondido y lo encontró. Raúl salió corriendo para que no le pillara el dragón y se fue al colegio. Soltaron el huevo en la clase de Raúl y nacieron dos, tres pequeños dragones. Cuando salieron del huevo, fueron directas a Raúl pensando que era su padre, la madre de los tres dragones. Pasó por el lado donde el colegio los fue y empezó a gritar. La madre echó fuego a todo el colegio. Los niños salieron corriendo fuera. Las profesoras llamaron a los bomberos, pero no estaban disponibles y no sabían qué hacer. Entonces el panadero cogió el extintor que tenía y apagó el fuego. Estaban dentro del colegio, pero no les pasó nada porque sus escamas impidieron que se quemaran. De repente, entre el humo, aparecieron los tres dragoncitos con su mamá, Dragona. Raúl otra vez estaba siendo de la surda y robó un dragoncito para llevárselo a su casa. Y para tenerlo de más corto. Raúl, cuando negó su pata, colegio. Raúl. ¡Toro! Raúl. La mamá Dragona y sus otros dos hijos se fueron a su casa, que es un volcán muy famoso en el monte Fuji, que está en Japón. Raúl era un dragoncito muy mono y todos los niños querían jugar con él y decidieron llamarlo Willy. Y pensaron que sería bueno que cada día durmiera en la casa de un niño. Willy era pequeño, de color rojo. Y tenía unas escamas amarillas. Y unas pequeñas alas naranjas con las que volaban. Y una cresta morada. Le gustaba jugar en el parque con sus amigos. Y de vez en cuando volaba y no le podían coger. Y era muy divertido. Un día, por sorpresa, llegó Claudia, la prima de Raúl. Quería conocer a Willy. Como a Willy le gustaba mucho vivir en el pueblo, le enseñó los paisajes y edificios tan grandes y divertidos que allí había. Fueron a ver caballos y vacas y ovejas y animales, muchos animales. Claudia se asombraba a ver cómo salía la leche de las vacas y de las ovejas. Willy no se separaba de Claudia. Y ésta, poco a poco, se fue dando cuenta que vivir en un pueblo es mejor que vivir en una ciudad. Porque hay menos tráfico, menos contaminación y los niños y niñas pueden salir a la calle a jugar. Claudia descubrió la importancia del medio ambiente. Y junto a Willy pensaron en que todos los niños y niñas del mundo serían los responsables de cuidar y proteger el planeta. Se les ocurrió ir a colegios de todo el mundo para contárselo a los niños y niñas. Cuando llegaron a Japón, Willy fue a ver a su madre y decidió quedarse a vivir con ella. Cada vez más, niños y niñas cuidaban el medio ambiente. No contaminaban ni ellos ni sus papás. Esqueaban todas las cosas. Salieron por la tele. El planeta empezó a mejorar. Había menos contaminación. Hemos padeado un perro. Y desde entonces viven muy felices. No desconten nunca. Han conseguido un futuro mejor. No desconten nunca. 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 No desconten nunca.